Entonces, una vez que ya tenemos aquí toda la data, lo que podemos hacer es terminar la actividad, damos clic en terminar, allí sí ya el alumno no podrá añadir más respuestas, obviamente, terminar, terminar, aquí ya quedó toda esa data guardada, y me da las opciones de exportar resultados, ¿no? Voy a descargarlo para que vean qué es lo que nos brinda Socrative, vamos a dar clic aquí, resultados completos en Excel, y descargar, entonces voy a descargar esto de acá, ahora ya la otra actualización que ha tenido esta herramienta es que ya nos da en un Excel, antes nos daba en otro archivo, en otro formato, y tendríamos que convertirlo, ahora ya nos lo da en Excel, Entonces, ahí se está descargando, y voy a abrirlo y se los voy a mostrar para que vean qué es, cuál es la data que nos da, vamos a Excel, aquí está, ¿no? Entonces, acá nos da el nombre del alumno, nos da su puntuación, nos dice las preguntas que respondió, si estuvieron correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, esa es la data que nos arroja, nos arroja un cuadro bastante interesante que luego podríamos usarlo, de repente, copiarlo y pegarlo a nuestro registro, de repente, para que se haga más fácil decirle a los alumnos que escriban su nombre y su apellido, y luego simplemente seleccionamos y lo ordenamos de la A a la Z, Ahí ya me quedé en orden, y lo copio y lo pego a mi registro de notas, sí, entonces, eso es algo que podemos descargar, que hasta el momento está gratis, siempre ha estado gratuito, ¿no? No creo que, ojalá que no lo limiten, luego tenemos PDF de estudiantes individuales, esto de aquí, lo que me permite es descargar un PDF por estudiante, voy a descargarlo también para que vean cómo luce, voy aquí a descargar, ahí dice preparando, está preparando la data, listo, ahí ya se descargó, aquí vemos que se descargó como un archivo, se descarga en formato zip, porque me va a dar un PDF por cada estudiante, no sé si se ve, voy a ver, aquí está, ¿no? Un PDF por cada estudiante, ¿no? Me dice, aquí está el PDF de Ariadna, de Carlos, de Celia, de Luciana, de Yovanka, de Veo, entonces vamos a ver, por ejemplo, este de Ariadna, y esto es lo que me arroja, ¿no? Entonces, me dice Ariadna, ¿no? El 18 de julio respondió tal porcentaje de preguntas correctas, tuvo 10, 10 puntos de 15, y puedo ver qué es lo que respondió esa estudiante. Entonces, por cada estudiante me arroja un PDF individual, ¿no? De repente, ese PDF lo puedo enviar, no sé, al tutor, a los padres de familia, ¿no? Es algo más individual, o puede servir para dar un feedback más personalizado al alumno que lo necesite, ¿no? Mira, este es tu examen, te equivocaste en estas preguntas, entonces allí tenemos esas opciones. Luego, resumen de los resultados en PDF es otra opción adicional que no la uso mucho, igual la voy a descargar para que vean cómo es. Este es un resumen en un PDF de las respuestas de todos los estudiantes, ¿no? 6 de 6 respondieron verdadero, 1 de 5 respondió 151, 1 de 5 alumnos respondió 152, 2 respondieron 154, es como algo más general, ¿no? Podría servir de cierta manera. Y luego me dice hoja de respuestas, ¿no? Exporta un PDF con las respuestas correctas del cuestionario. Lo que nos va a dar aquí es simplemente otra vez el quiz con las respuestas correctas. Entonces, estas, estos de acá son todas las opciones que tengo para exportar la data, los resultados que obtengo de ese quiz. Igual, si ustedes no lo descargaron en su momento y quieren obtenerlo, lo encuentran en donde dice informes. Aquí en informes se encuentran la data de todos sus quiz pasados, ¿no? De todos los quizzes pasados. Por ejemplo, este de literatura. Allí tengo para exportar de diferentes maneras mis resultados. Me voy a informes, de repente, por acá. Igual allí me sale exportar resultados, ¿no? Entonces, todos esos resultados se van guardando en el apartado de informes. Gracias.